Mistura del Perú son tres restaurantes ubicados en la ciudad de Santiago, los cuales representan hace cuatro años fielmente la cultura y gastronomía del Perú. Sus abundantes platos rebosantes del más exquisito sabor peruano, la atención personalizada hacia sus comensales por el mismo dueño y el ambiente típico de este país hará de esta ocasión un momento perfecto para compartir entre amigos, familia o compañeros de trabajo. Mistura del Perú, no se pierda la experiencia del auténtico sabor peruano.